Y firmas, le quita a Sergio Ramos después de disputar la jornada 1 con el Sevilla y como está el mercado a punto de cerrarse, lo trae. Esa es la única improvisación. Hoy todo es improvisación, es al revés. Todo es improvisación. Lo próximo es Michel, el quinto jinete para el Sevilla, para Del Nido en esta era. Pero antes que endulzara un poquito la noche, a esta hora ya, 10 y media que hay que pensar en el loopy ya. Sí, pero ya es momento. Bonilla que está esperando ya para el tortillo. Ahí, bonillazo. Bueno, pues ya tenemos ya, vamos en unos instantes arriba, la calidad de la noche. En unos instantes tenemos, quería decir que el loopy hoy se abrió en Sevilla en el 62. Fijaos si ha llovido desde entonces y desde el 62. Hagan cuenta, 50 años y es que este año el loopy celebra su 50 aniversario y quiere celebrarlo como es debido, con espectaculares premios y con un montón de promociones, regalos, descuentos, para informar del todo, entrar en www.esmicumple.com. Ahí, donde ya puede pedir lo que quiera y ver lo que quiera. Y ahora, por si tiene hambre Nachito ahí, ¿no? Hombre, teníamos hace media hora. ¿Tiene hambre, Gustín? A veces se pasa, ¿no? Con el loopy siempre lo tiene. Pase usted, por favor, que entre el superstar de la noche. Sloppy, no es loopy, es loppy. Ah, es loppy. La ensaladita por aquí. ¿Quién estaba al régimen, había dicho? Varela, lo tenemos que hacer. ¿Un régimen de verduras? Como tres huertas todos los días. Yo estoy que rebaño el papelito de un sobado, Rafael. 50 años. Vaya, tenés esto para ti, ¿no? Y a Javelito, ¿qué le ponemos? Y a ti el pan, Rafael. Este es el pan para mí. Mira qué sangre. El medio kilo es para mí, este es para mí. Esto se queda aquí. Y para los chulones le ponemos aquí un poquito de piscina. Una paja abierta para mí. Javi, ¿cuál te ha tocado a ti? Me voy a decir. Qué calidad. Esta es de piña con jamón yoba. A ver, a ver. Y eso. A ver, un poquito. Esto tiene unas anchovas. Pincho usted en el ninguno. Unas cosas. Le dan a uno gana de estar en sálvame para poderle meter mano. Eso, qué calidad. Que sea de mala ocasión. Puedes comer, no pasa nada. Que sea de mala ocasión. Señores, después de un fin de semana futbolístico con estos resultados, créanme, son los grandes momentos ahora mismo. Momentos, Loppy. Que vamos a disfrutar. Hacemos una pausa para que estas niñas puedan comer bien. Que se enfrian. Que se enfrian. Y ahora volvemos. Tenemos que hablar de las dos M que nos quedan. Mel y antes Michel, que ya está en Sevilla. A lo mejor le invitamos a una pizza de Sloppy. Ahora volvemos en La Liga, en Giralda, en unos minutos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.